Buenos días, en primer lugar agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y a VLex la invitación a este primer Congreso Virtual de Consumo y darme la oportunidad de compartir con ustedes esta sesión en la que vamos a tratar las últimas novedades relacionadas con el tema del IRPH y empezamos. Como pueden ver ustedes, voy a tratar en esta sesión cinco cuestiones vamos a empezar situando el asunto con los antecedentes hablaremos de las últimas novedades que tenemos en relación a esta cuestión que básicamente son dos, la nota de prensa del Tribunal Supremo de 21 de octubre de este año y la sentencia 585 del 2020, de 6 de noviembre. Posteriormente realizaré algunas observaciones en relación a la sentencia dictada y seguidamente abordaremos la anulidad de la cláusula no transparente para finalizar con unas conclusiones. Iniciemos sin mayores preámbulos la presente sesión. Vamos allá. Como les decía, ¿cuáles son las últimas novedades? Las últimas novedades básicamente son dos. En primer lugar disponemos de una nota de prensa que fue publicada el 21 de octubre del 2020 en la que el Tribunal Supremo, a mi modo de ver, hace un spoiler y nos dice cómo va a terminar la película. Posteriormente la otra novedad que disponemos, que tenemos y que hemos conocido es la sentencia 588 del 2020, de 6 de noviembre, en la que el Tribunal Supremo lo que nos hace es un trailer, nos explica qué va a pasar en esa película que tenemos pendiente de ver. En relación a la primera de las novedades, en relación a esta nota de prensa, señalarles cuatro cuestiones. En primer lugar, nos dice el Tribunal Supremo en la misma que ha resuelto cuatro recursos relacionados con la cláusula IRPH, que en esos cuatro recursos aprecia falta de transparencia por no haber informado de la evolución del índice en los dos años anteriores. En los cuatro recursos nos dice ha hecho un análisis de abusividad y ha concluido que no existe dicha abusividad. Y asimismo nos avanza que el fallo de dichas resoluciones cuenta con el voto particular del magistrado don Francisco Javier Arroyo fiestas. En relación a dicha nota de prensa, pues como les decía, a mi modo de ver nos hace un spoiler, ¿por qué? Porque nos dice y nos avanza cómo va a terminar la película, que es igual que como empezó en el año 2017, diciendo que la cláusula de IRPH, en este caso las viviendas de protección oficial o en el IRPH, en cualquier otro contrato, no es una cláusula nula, a pesar de reconocer que no es transparente. Y como les decía, en la sentencia 585 del 2020, de 6 de noviembre, lo que nos hace es un tráiler, nos explica qué va a pasar en la película, pero 13 días después de esta nota de prensa, seguimos sin conocer cuáles son los argumentos que ha utilizado el alto tribunal para llegar a los fallos que nos anuncia en dicha nota de prensa. Pero podemos intuir por dónde van a ir los tiros, a tenor de lo que se dispone en la sentencia que seguidamente pasamos a comentar. Bien, la sentencia del Tribunal Supremo 585 del 2020, de 6 de noviembre, desestima por unanimidad el recurso que plantea un consumidor y lo que hace es que viene a negar el carácter abusivo de la cláusula IRPH en entidades. En relación a si nos hallamos ante un supuesto de exclusión del artículo 1.2 de la Directiva 93.13, entendemos que la resolución no es clara. La resolución puede inducir a confusión y ello debemos, para ver qué es lo que nos dice la sentencia, debemos atender a lo que dispone los aportados 12, 13 y 14. En el apartado 13 hace referencia a que debe hacerse una interpretación restrictiva de lo que se dispone en el artículo 1.2 de la Directiva y, por lo tanto, deberíamos entender que no estamos en el presente supuesto en un caso de exclusión al que se refiere dicho precepto. ¿Por qué? Porque si no, la sentencia se terminaría aquí. Es decir, nos diría simplemente que es una cláusula que no es nula y que, además, no puede analizarse puesto que estaría contemplada dentro del supuesto de exclusión del artículo 1.2 y no nos dice eso la sentencia. Es decir, después de analizar si nos encontramos ante un supuesto de exclusión o no, lo que hace posteriormente es realizar un control de transparencia y abusibilidad de la cláusula. Por lo tanto, entendemos que el Tribunal Supremo ha estimado que no estamos, en el presente caso, en un supuesto de exclusión del artículo 1.2 de la Directiva 93.13. Pues bien, hace posteriormente un control de transparencia y un control de abusividad. Respecto al control de transparencia, ¿qué es lo que nos dice la resolución que acabamos de conocer? Pues bien, nos dice que la entidad no tiene la obligación de asesoramiento sobre distintas posibilidades de financiación. A pesar de que, obviamente, la transparencia está vinculada a la información que se da al consumidor y que le permite prever cuál es la carga económica y jurídica del contrato. Asimismo, nos viene a decir que el consumidor tiene suficiente información sobre los elementos configuradores de la financiación, así como de la carga económica y jurídica del contrato, por la publicidad que se da en el BOE de las especiales características de la financiación en las viviendas de protección oficial. Asimismo, nos viene a decir que si la falta de información de la entidad sobre la evolución del índice puede estimarse como falta de transparencia, esta no va a determinar su nulidad, sino que debe realizarse un posterior juicio de abusividad. y entra a realizar ese juicio de abusividad y entendemos que esta es la verdadera novedad de la sentencia. ¿Qué es lo que nos dice cuando realiza este juicio de abusividad? Pues nos dice que ofrecer el préstamo al consumidor sometido al sistema de financiación que regula el Real Decreto 801 del 2005 de 1 de julio no es una actuación contraria a las exigencias de la buena fe. Nos dice que para valorar el tipo de interés más favorable para el consumidor debe tenerse en cuenta que el coste del préstamo viene determinado no solo por el valor porcentual que en cada momento tenga el índice, sino también por el diferencial y las comisiones. Respecto al carácter manipulable del índice, nos dice que no se ha justificado que el IRPH sea más manipulable que el Euribor y también se pronuncia en relación a la dispar evolución de los índices IRPH o Euribor o la falta de información sobre la evolución futura del IRPH nos dice no causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante contrario a las exigencias de la buena fe. Respecto a dicha resolución me gustaría realizar algunas observaciones a la misma empezando por el control de transparencia el control de transparencia se trata de los apartados 15 a 17 de la sentencia y en relación al mismo señalar distintas cuestiones en primer lugar a mi modo de ver no se realiza un control de transparencia formal no entra a valorar si la cláusula es comprensible o no lo es tampoco se realiza un control de transparencia material en los términos expuestos por el Tejue respecto al análisis de aquel conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato y tampoco verifica que en este caso se hubieren comunicado al consumidor todos los elementos que pudieran incidir en el alcance del compromiso permitiéndole evaluar efectivamente el coste del préstamo entendemos que el control de transparencia que realiza el Tribunal Supremo se refiere a que la cláusula por la que se inserta el IRPH en el contrato de préstamo de las VPO es pública ya que se publica en el BOE y además reglada porque está regulada en el Real Decreto 801 del 2005 de 1 de julio asimismo entiendo que no se justifica a tenor de las circunstancias del caso porque ese dato de acceso a la publicidad en el BOE comporta en este caso que se haya superado el control de transparencia procediendo a la generalización del dato lo eleva a cumplimiento formal del control de transparencia y respecto a la falta de información de la entidad sobre la evolución del índice que pudiera estimarse determinante de la falta de transparencia la trata incondicional la da por supuesta pero no realiza una valoración cuando es la entidad la que debe acreditar la efectiva entrega de dicha información no se valora esta cuestión ni nada se dice en la sentencia a mi modo de ver se confunde también la obligación de asesoramiento sobre distintas posibilidades de financiación con la efectiva obligación de información vinculada a la transparencia no es lo mismo asesorar sobre distintas posibilidades de financiación que no informara al consumidor de que en la disposición transitoria cuarta apartado segundo del real decreto 2066 barra 2008 el consumidor podía solicitar el préstamo referenciado al Euribor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 en vez de que su préstamo estuviera referenciado al IRPH al que se refería el real decreto 801 del 2005 aplicable cuando se formalizó la financiación en la que posteriormente se subrogó tenemos que son cuestiones totalmente distintas y que se confunden en dicha resolución que es lo que interesa señalar respecto del control de abusividad que se realiza en la sentencia y que insisto es la verdadera sorpresa de la resolución la verdadera novedad pues bien la sentencia entra de lleno a realizar un juicio de abusividad que no ha sido efectuado por el TJUE cuando ha concluido que la cláusula IRPH no era transparente en su sentencia de 3 de marzo del 2020 hace referencia a la sentencia del TJUE de 26 de año del 2017 de hecho copia un extracto de la misma pero en dicha sentencia en la que se analiza el caso Banco Primus no se realiza tampoco un juicio de abusividad y en todo caso se refiere a la perspectiva dada desde el artículo 3.1 de la directiva 93.13 y no del artículo 4.2 de la misma en dicha sentencia entendemos que tampoco se realiza un verdadero control de abusividad en los términos establecidos en la jurisprudencia del TJUE pues no se analiza si el consumidor de haber conocido la evolución previa del IRPH o de haber conocido su último valor hubiera aceptado o no la cláusula en el seno de una negociación individual y además la sentencia tampoco se pronuncia sobre si la adición del diferencial del 0,10 puntos al tipo IRPH fijado en el Real Decreto 801 del 2005 es contraria o no a una norma imperativa porque nos dice que no es objeto del recurso de casación bien pero podía valorar los efectos de ese diferencial positivo como parámetro para determinar la existencia de esa abusividad o no y tampoco lo realiza por lo tanto a partir de la sentencia analizada y las observaciones referidas cabe plantearse la siguiente cuestión procede realizar un juicio de abusividad posterior al de transparencia cuando estamos analizando una cláusula que afecta al objeto principal del contrato y se concluye además que la misma no es transparente pues bien en relación a esta cuestión he entendido relevante hacer referencia a cómo se llega a declarar la nulidad de la cláusula no transparente y observamos que existen dos vías en primer lugar cuando se equipara el control de transparencia al control de abusividad es decir una vez que se declara no superado el control de transparencia se concluye automáticamente la abusividad y por tanto la nulidad de la cláusula la falta de transparencia comporta efectivamente un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes incompatible con la exigencia de buena fe y la conclusión es que se declara la nulidad de pleno derecho de la cláusula pero también disponemos de otra vía y es cuando una vez ha sido declarada no transparente la cláusula debe con posterioridad ser declarada abusiva y por lo tanto se realiza un juicio de abusividad y no se supera ¿por qué? pues porque se analiza si concurre o no un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor incompatible con las exigencias de la buena fe y se concluye pues afirmativamente la conclusión es la misma nulidad de pleno derecho de la cláusula por lo tanto ¿qué es lo que sucede o cuándo se equipara el control de transparencia al control de abusividad? pues hemos visto que se ha equiparado en los casos de cláusula suelo y en los casos de cláusulas multidivisas en las sentencias de 9 de mayo del 2013 del Tribunal Supremo de 24 de marzo del 2015 15 de 8 de enero del 2020 y 23 de enero del 2020 en esos casos se entiende que la falta de transparencia comporta un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor entre los derechos y obligaciones de las partes que es incompatible con las exigencias de la buena fe no se ha dado información al consumidor y por lo tanto no puede haber buena fe posible y no se supera el control de transparencia se concluye automáticamente la abusividad y la nulidad por lo tanto entiendo que el consumidor se encuentra igualmente en una posición desventajosa a causa de la cláusula IRPH cuando no se le proporcionan las explicaciones necesarias para comprender sus implicaciones económicas por lo tanto no alcanzo a comprender por qué en este presente supuesto no se ha equiparado efectivamente ese control de transparencia al control de abusividad igual que se ha hecho en supuestos anteriores ¿por qué? pues porque si el prestatario no cumple con las exigencias de información al consumidor que le impone la normativa nacional del sector al prestamista vigente a la fecha de celebración del contrato y este no puede conocer cuál ha sido la carga jurídica y económica del mismo esa falta de transparencia puede indicar abusividad y en relación a esta cuestión el apartado 3.4 apartado punto 6 de las directrices sobre la interpretación y la aplicación de la directiva 93.13 nos viene a decir que puede entenderse que el profesional no está tratando de una manera justa leal y equitativa al consumidor tomando en cuenta sus legítimos intereses cuando efectivamente se produce esa cuestión por lo tanto entendemos que nos encontramos en el mismo supuesto y entendemos que en este caso esa falta de transparencia indica abusividad propiamente además esa aplicación automática de la abusividad y la consiguiente declaración de nulidad por falta de transparencia es acorde con el principio de efectividad artículo 6.1 de la directiva 93.13 la abusividad debe ser la sanción tanto para el control de contenido como para el control de transparencia propiamente dicho y esa es la tendencia que vemos que observamos si tenemos en cuenta la reciente reforma del artículo 83 del texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y el artículo 5.5 de la ley de condiciones generales de la contratación operada por la ley 5.2019 de 15 de marzo en donde se incorpora la nulidad de pleno derecho como consecuencia directa de la cláusula no transparente además esta es la postura defendida por el exmagistrado el señor Javier Duña Moreno quien sostiene que efectivamente es una conclusión nos dice textualmente reiterada la jurisprudencia del Tejue que anuda el carácter no transparente de la cláusula a la aplicación del principio de efectividad de la directiva por lo tanto y en definitiva no alcanzo a comprender por qué no se ha adoptado en este caso en el caso de la inserción en un contrato de préstamo para la adquisición de una vivienda de VPO de la cláusula IRPH la misma solución que se ha alcanzado en relación a las cláusulas solo las cláusulas multidivisa ¿por qué? pues porque las circunstancias son exactamente las mismas seguimos ¿qué pasa en el segundo supuesto? hay que hacer el control de abusividad cuando se concluye que la cláusula no es transparente en relación a esta cuestión el TJUE no se ha pronunciado sobre la abusividad de la cláusula de IRPH en la sentencia de 3 de marzo del 2020 en dicha resolución solo hace referencia al control de transparencia de una manera extensa el TJUE no ha realizado ningún juicio de abusividad posterior al de transparencia cuando se refiere a cláusulas relacionadas con el objeto principal del contrato en relación al artículo 4.2 de la directiva 93.13 en ese sentido pues las sentencias que le relaciono 30 de abril del 2014 26 de febrero del 2015 y 20 de septiembre del 2017 si se analiza desde la perspectiva del artículo 3.1 de la directiva las cláusulas contractuales se consideran abusivas si son contarias a las exigencias de la buena fe causan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato en detrimento del consumidor y debe tenerse en cuenta el considerando 16 que explica que la exigencia de buena fe está relacionada con la cuestión de si un profesional trata a un consumidor de manera justa y equitativa y tiene en cuenta sus intereses legítimos y tampoco puede llegarse a la conclusión de que la cláusula IRPH no es abusiva si se tiene en cuenta dicho análisis porque al no darse información por parte del profesional al consumidor puede entenderse que se le está tratando de una manera justa y equitativa tiene en cuenta efectivamente ese profesional sus intereses o tiene en cuenta los intereses legítimos del consumidor esa es la cuestión pero es que en el presente supuesto en la resolución dictada el Tribunal Supremo no ha verificado el control de abusividad en los términos señalados por el TJUE cuando sostiene que el juez nacional debe verificar que el profesional podía estimar razonablemente que tratando de manera leal y equitativa con el consumidor este aceptaría una cláusula en el marco de una negociación individual en los mismos términos no se analiza en este caso si el consumidor de haber conocido la evolución previa del IRPH o de haber conocido su último valor hubiera aceptado o no la cláusula IRPH en el seno de una negociación individual por lo tanto a la vista de todo lo anteriormente expuesto llegamos a las siguientes conclusiones hay que esperar al contenido de las cuatro sentencias pendiente de conocerse a la presente fecha pero por lo que sabemos a fecha de hoy las conclusiones serían las siguientes nos encontramos con una situación de inseguridad jurídica por la posibilidad de que a raíz de las sentencias que se dicten se cree nuevamente jurisprudencia contradictoria de hecho ya tenemos y ya disponemos de una sentencia del juzgado de primera instancia 9 bis de Córdoba de fecha 28 de octubre del 2020 en la que se declara la nulidad de en la que se declara la abusividad de la cláusula IRPH por tanto se acuerda su nulidad de pleno derecho tras dictarse la nota de prensa del Tribunal Supremo en fecha 21 de octubre de este mismo año en segundo lugar pueden plantearse nuevas cuestiones prejudiciales por parte de los jueces y tribunales nacionales en relación con la interpretación del derecho comunitario de hecho puede plantearse por parte del juzgado de primera instancia 38 de Barcelona que podría repreguntar mediante una nueva cuestión prejudicial ya que el procedimiento que dio lugar a la primera cuestión prejudicial de la que derivó la sentencia del Tejue de 3 de marzo de 2020 se haya actualmente suspendido en cualquier caso cabe señalar la responsabilidad del legislador debe procederse a la eliminación del IRPH de entidades actualmente vigentes según la disposición adicional decimoquinta de la ley 14 2013 de 27 de septiembre mediante una reforma legislativa debe establecerse un mecanismo de resolución alternativa de litigios fuera de la vía judicial al que puedan acudir todos los consumidores afectados por la cláusula IRPH para aliviar el colapso judicial que actualmente estamos sufriendo que a fecha de hoy dicho sistema es inexistente y ello a pesar de lo dispuesto a la disposición adicional primera de la ley 7 barra 2017 de noviembre por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva 2013 barra 11 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo relativa precisamente a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo se impone además la necesariedad de una ley de transparencia de la contratación seriada y por último debemos hablar de posible responsabilidad del Tribunal Supremo en primer lugar por no elevar una cuestión prejudicial ante el tejú en el momento que se plantean dudas de derecho en ese sentido existen ya y les señalo una sentencia del Tribunal Constitucional en relación a señalar esa responsabilidad la 232 del 2015 de 15 de noviembre y además por posible violación del derecho comunitario ante lo que podría presentarse un recurso por incumplimiento ante la comisión de conformidad con lo que disponen los artículos 226 y 228 referidos y me gustaría terminar con una frase de Seneca yo soy gran amante de los clásicos y recordar que no hay nada eterno y pocas cosas son duraderas todo lo que tuvo un principio de tener un fin y espero y deseo que en relación a esta cuestión estemos muy cerca de ese fin pero mucho me temo que estos señores solo ha hecho que empezar y vamos a ver qué sucede con esas cuatro sentencias que estamos pendientes de conocer muchísimas gracias y espero que les haya interesado un saludo